No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes a olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una coca Compré una cantina para ahogar tu adiós Aún siempre siento que jamás voy a olvidarte Y llorando te rezo de mi vida Ni comiendo en abezos mil amantes Ni tomando toda mi cantina ¡Ruco Tormenta! ¡Besores compadres! Por aquí recorregando Los señores cardenales de Nuevo León ¡Vamos! Tomando y amando mi paz Aún siempre siento que jamás voy a olvidarte Llorando te rezo de mi vida Ni comiendo en abezos mil amantes Ni comiendo en abezos mil amantes Ni comiendo en abezos mil amantes Si no... ¡Muy apagados! ¡Soy al aplauso para todos! ¡Vamos! ¡Gracias!